Y ahora, los clásicos en la historia. Agosto 27, en 1953, nace Alexander Sivoginovic, mejor conocido como Alex Lifeson, guitarrista y fundador del trío canadiense Rush. Para 1955 se edita por primera vez el libro de Record Guinness, una publicación de carácter anual que contiene hazañas internacionales de todo tipo. En 1956 llega al mundo Glenn Matlock, bajista original de Sex Pistols. Para 1967 muere Brian Epstein, manager de The Beatles, a causa de una sobredosis de píldoras para dormir. En 1988 George Michael consigue el primer sitio de listas norteamericanas con el tema Monkey. Para 1990 el guitarrista Stevie Ray Bank y cuatro personas más mueren en un accidente aéreo. El percance se debió a un error del piloto. Al año siguiente, en 1991, Pearl Jam lanza su álbum debut, Ten, considerado uno de los más importantes de su carrera. Conectamos cada historia con tu época. Classic 106.9 FM